Buscamos la victoria en todo el partido, creo que fue notoria la destitución del grupo, la voluntad, la gana. Nos falta un poquito de claridad, sí, pero creo que las situaciones más claras fueron nuestras. Y el ímpetu de querer siempre, eso es lo que más nos deja bien, pero obviamente es con dolor por no poder haber ganado. ¿Tengo la sensación otra vez de que faltó algo, no siempre? Sí, sí, pero estamos porque cambiamos, ¿cierto? Venimos trabajando mucho sobre eso. La mentalidad de ganador, tratando de siempre ir para adelante, y hoy se vio eso, que es una pelota, no va a ser un gol, y después no es casi que no llegaron las situaciones claras. ¿Cómo se unirá el resultado, el empate? ¿Cuánto duele? Porque hoy era un partido para que no se lo pueda ganar. Sí, obviamente duele porque nos poníamos primero hoy, por lo menos mentalmente, salimos ahí adelante. Pero bueno, tenemos dos opiniones más, y depende de nosotros, temáticamente depende de nosotros todavía, y hay que jugarla y ganarla. Bueno, palabras de Hernán Barco, siguen saliendo algunos jugadores, no todos obviamente van a declarar, pero importante siempre que los referentes. Hernán Barco es uno de los que siempre, pase lo que pase, siempre se detiene a hablar con la presa. Sí, 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 bueno, escucharon todos al pirata, ¿no? Alianza Lima tiene cosas que mejorar, sobre todo de cara al arco. Le quedan dos partidos en Copa Libertadores, en la Liga 1, y es otra historia, están pensando más en el acumulado. El tema es que Alianza hoy no tiene los futbolistas con el perfil que necesita el equipo para generar esa revolución en ofensiva. Esta fórmula es conocida y es previsible. ¿Qué necesita Alianza ahora para mejorar? La gran pregunta. Encontrar el equipo, profesor Restrepo, el clamor popular de tener a Serna como atacante, puede ser una opción, quizás ser un poco más flexible, ¿no? ¿Tú hubieras puesto a Serna con Barco desde el inicio, Julio? Ahí pensábamos que iba a ser así, porque por eso te decía que Marco Guamán incluso había practicado. No, no lo hizo, me parece que no lo había hecho mal cuando le tocó ser carvillero a Marco Guamán. Yo sí tengo una postura muy marcada, ¿no? Alianza Lima en Copa Libertadores contra Golpeador, con Waterman y con Serna. Todo el mundo ya lo sabe, en el plano local juega como jugó hoy día, pero para Copa Libertadores no alcanzó. Difícil el panorama de Alianza.